Desde el inicio de la crisis del coronavirus, la Fundación Observatorio PYME monitorea la situación de aquel segmento empresarial que produce el 70% del empleo argentino compuesto por micro, pequeñas y medianas empresas. El DNU 376 del 20 de abril de este año, modificatorio y ampliatorio del DNU 332 del 7 de abril, cambió radicalmente, en sentido positivo, la posibilidad de recomponer el capital de trabajo de las empresas y así evitar la discontinuidad del ciclo productivo y del empleo. Ahora, 260.000 nuevas pymes podrán afrontar entre el 80 y el 100% de los costos salariales de abril. Restan otras 295.000 que, aún con esta importante ayuda, podrán solventar solo el 70% de los mismos. Sin ayuda del gobierno, las empresas más complicadas por orden son las de construcción, con un 92% puede pagar menos del 60% de los costos salariales del mes de abril, le sigue el sector comercio y manufactura, servicios y agro. Actualmente, el 51% de las MIPIME están buscando acuerdos directos con sus trabajadores y o gremios que los representan para reorganizar el proceso productivo, renegociando salarios, suspensiones, duración de jornada y vacaciones anticipadas. El restante 49% también busca acuerdos directos con sus trabajadores y o gremios, pero reclama la intervención del gobierno para favorecer la negociación de los convenios colectivos de trabajo. Según el informe del Observatorio PYME, el nivel de operatividad de las micro y pequeñas empresas tuvo un sorprendente salto del 30% en línea con las nuevas regulaciones sobre la flexibilidad de la cuarentena. Entre el 6 y el 20 de abril, las MIPIME totalmente operativas pasaron del 10 al 13% y las parcialmente operativas del 36 al 47%. En 15 días se sumaron 79.000 MIPIME a la actividad y, con distintos grados de operatividad, retornaron al trabajo 286.000 empleados. La región más activa es el NEA, con solo 30% de las MIPIME en estado de completa inactividad. Los sectores con más inactivos son la construcción, 60% totalmente inactivas, e industria manufacturera, con un 48% totalmente inactivas. Para sostener la actividad, el 24% de las empresas obtuvo el crédito bancario preferencial y otro 25% está en proceso de evaluación. En situación especial se encuentra el 23% de las MIPIME rechazadas por el sistema. El rechazo es por falta de garantías, insuficiente cupo bancario y problemas administrativos dependientes de las propias empresas.